Como la Past Times es muy importante para nosotros resaltar las tradiciones de los diferentes municipios y para ello esta mañana nuestra compañera Linda Morales y Alexandra González se trasladaron hasta Zacatecoluca al Instituto Nacional José Cimeón Caña en donde inauguraron la Semana del Alumno Injocica. Veamos los detalles. Y damos inicio a la actividad del palo en Sabado. Podemos ver el ambiente que tienen todos acá los alumnos. Ya estamos dando inicio a la primera actividad de la semana y es parte de la inauguración y ahí podemos ver cómo los chicos están participando, intentando subir en el palo en Sabado. Esta es una tradición que por años se ha llevado a cabo y ahí podemos ver cómo los chicos lo están intentando. Recuerden que el ganador va a tener un premio de 50 dólares. Y nos encontramos ya acá con uno de los docentes del Injocica. Cuéntenos un poco qué le ha parecido la inauguración de este día. Hola, buenos días. Mucho gusto. La verdad que excelente. Es una semana para que los muchachos disfruten, se desestresen un poquito de todo lo que es el estudio y pues nosotros colaborar con ellos, ¿verdad? Porque se lo merecen y esperamos que lo disfruten al máximo. Coméntenos un poco de qué trata esta primera actividad que los chicos están realizando. Claro. El palo en Sabado es algo tradicional en todo el país. De hecho, se dio inicio en Italia. Ahí se inauguró el primer palo en Sabado. Era de otra manera, pero aquí se le ha dado una manera distinta. Como podrán ver, los chicos tienen que intentar llegar hasta el final de lo que es el palo para poder recoger el premio. El premio es, en este caso, de 50 dólares. Si ustedes observan en este momento, ya casi están llegando al premio, ¿verdad? Esperamos que lo consigan. Muy bonito. Muchas gracias. Gracias. Y aquí nos encontramos con los chicos que han estado participando en el tradicional palo en Sabado. Y esto como inauguración de la semana del alumno. Y José, que les vamos a preguntar un poco cómo han sentido, chicos. Fue bastante agotador. Tuve que usar mucha fuerza, fuerza que no tenía, pero lo saqué con adrenalina, ¿verdad? Pero esto solo se logró trabajo en equipo. Gracias a todos ellos que pusieron todos de su parte para que uno pudiera ganarse el premio. Gracias. Excelente, chicos. Un aplauso para ustedes, por favor. Gracias, gracias. Gracias.